Tenemos que volarme y quedarme muy bien Son las que algún día me enseñaron que ser Ah, me doy cuenta de quién soy Ah, me doy cuenta de quién soy Los sueños van a despertar sin un sol No es el camino para lograr encendernos ¿Quieres asumir no te puedo suceder? Si eres un gran aparato en el ciudad No me importa ser tu buen la tierra ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quieres asumir no te puedo suceder? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!